La Copa Mundo de Tiro con Arco La Federación Colombiana de Tiro con Arco demostró que tiene capacidad de organizar estos eventos y eso me tiene muy contento. Espero que los futuros eventos que se desarrollen en la ciudad tengan igual desarrollo. La parte logística no fue el único 10 que logró la ciudad. Es un éxito total, aparte de lo bien que nos fue. Una medalla de oro y un récord mundial es un sueño, eso es un sueño total y es un premio a este trabajo que venimos haciendo desde hace ocho meses. Tras la realización de la parada de la Copa Mundo y las buenas calificaciones, ahora la Federación Colombiana apunta a eventos aún más ambiciosos. Podemos pedir un campeonato mundial. La idea es ir State by State, no solamente por el trabajo, sino porque todo lo que nos comprometamos nos tiene que quedar a la altura de este evento. Medellín despidió con éxito la Copa Mundo y le dejó un punto muy alto a Polonia, sede de la próxima parada. Allí los arqueros colombianos buscarán confirmar su presencia en la final mundial de París.